Pues, sal de aquí, bien. Mientras tanto, como esos poemas alegres se van escribiendo cada día, cada hora, hasta que sean un libro, tengo este verso que espera por el aguacero o aquel otro sobre una tarde en el alcohol de la melancolía. Todo lo que en la noche hace dudar es luz, si se desnuda la sombra es la noche la que está en el asombro. El día desecho es puro escombro, el sol dormido en tu cabello es un tragaluz. Todo lo que la nombra es lumbre del silencio, debo decir tu nombre, dejarlo caer al suelo. Alombra de flores amarillas pisadas con recelo, como hace la noche para huir de las cosas. Paso a paso el deseo se aleja del deseo, los algodones de azúcar de la piel se hacen sal y se juntan en la boca como un trago. Toda la noche es una extraña forma de la fiebre, todo lo que la noche se atreve a acariciar en luz, tratar de inventarte un fuego. Eso hago. Me pides palabras a la hora en la que las nubes se llenan de sangre en la tarde. Arrebol, arrebol es casi decir árbol y otra vez sombra avanzando. El azul arde suavemente, estrois nombrando aquello que te nombra. Ya hemos dicho aurora y su luz, digo soledad y pregunto, ¿qué te hago? No es un misterio la edad del sol, o quizás la pregunta sea, ¿cómo es posible que siga abriendo esas naranjas en el cielo? Amarte a ti es, será al final mi soledad en un espejo. La otra palabra es olvido, esa neblina fugaz que huele a sándalo. Solo espero que al pronunciarla no pierda su delicioso barniz de otoño, y que al menos mi nombre traiga por un segundo ese ruido de hojas secas cantando cuando se camina entre árboles a la hora en la que las nubes llenan su copa y brindan por la vida. Ojalá la brisa murmure la palabra arrebol, aunque no recuerden las letras de decirme. Le bastaría el olvido, esa palabra. Lo bello se dice de la luz de la aurora que la miran tus ojos en un moscardón escondido, en una flor amarilla a dos mil kilómetros de distancia. No necesito conocer el olor del batir de las alas de tu mirada sobre las hojas para decir algo sobre la belleza. Ni siquiera tengo interés en la foto. Me basta con que escribas con la luz el aire y lo refieras a una palabra aunque yo no la escuche. La imagen tiene el peso de los afectos. Todo lo bello es libre.